Bogotá será la sede del Mundial de Levantamiento de Pesas, razón por la cual se hizo la entrega del tricolor nacional a los pesistas colombianos en una ceremonia en el Ministerio del Deporte. La bandera fue entregada a los pesistas Jenny Álvarez y Francisco Mosquera, quienes se han comprometido a dejar todas las medallas en casa. Estamos felices, claro que eso nos llena de un poquito de presión, me incluyo, pero vamos a dar lo mejor. Hicieron presencia en la entrega del pabellón 20 deportistas del equipo colombiano, que además tiene paridad de género, pues hacen parte del mismo 10 mujeres y 10 hombres. El país se ha destacado en el terofilia desde los Olímpicos de Sydney en el 2000, cuando María Isabel Urrutia trajo la primera medalla dorada, no solo para esta disciplina, sino para Colombia. Hoy como ministra del Deporte sabe que tener un Mundial de Pesas es, además de histórico, la representación del crecimiento de los pesistas y el deporte en el territorio nacional. Mucha alegría de saber que tenemos un campeonato mundial de mayores y a su vez es clasificatorio para ir a los próximos Juegos Olímpicos. Serán federaciones de distintos países las que pisarán el nuestro para medir el rendimiento y capacidades de más de 700 deportistas. Van a estar más de 150 países, casi 180, el cual van a saber un poquito de Colombia. Las pesas serán levantadas desde el lunes 5 de diciembre hasta el viernes 16 del mismo mes en la Gran Carpa de Corferias.